Señoras y señores, para mí es un honor estar en esta ceremonia, compartir de este espacio con investigadores, con miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, con nuestro Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC, representado en la persona de la doctora Orgeda Fernández y por supuesto con los integrantes de la prensa nacional. Todos sabemos que el CITEC es un organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y en la fecha está haciendo un reconocimiento en los términos señalados por Gisela al premio Excelencia del País, al primer centro de excelencia del país, el centro de investigaciones tecnológicas, biomédicas y medioambientales promovido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, flamante ganador del financiamiento ofrecido por el CONCITEC. Y me siento más que orgullosa no solamente por ser parte del gobierno del presidente Ollantumala, cuya voluntad política se refleja en los hechos, cómo respaldar la diversificación productiva si no avalamos la investigación y la innovación tecnológica. Y eso se materializa a través de un presupuesto. Durante la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia Ollantumala señaló que una de las prioridades de su gobierno de ser electo sería precisamente apostar por este rubro. Y lo hemos materializado a lo largo de estos años. De 15 millones de soles, como bien lo decía Gisela, con la que se manejó el CONCITEC en los últimos años en el país, que prácticamente servía en su mayoría para gasto corriente, hemos pasado a más de 122 millones de nuevos soles para el ejercicio anual 2015. Y eso nos permite tener esta convocatoria en la que vamos fomentando los valores científicos que tenemos en casa, en el Perú. Sin soslayar la participación y la estrategia de contar con investigadores internacionales de la talla de las que cuentan las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica y cuya participación nosotros también resaltamos como gobierno en la persona del señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Brian Nichols, aquí a mi lado, vine near me, como dirían ustedes los americanos, cerca a mí, que lo representa en este acto. Pero el orgullo es también porque yo provengo de las canteras de la universidad pública. Yo soy egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en donde también CONCITEC, al igual que todas las universidades, le está brindando la oportunidad precisamente de enfocarnos con mucho más fuerza y mejores oportunidades de desarrollo en materia de innovación tecnológica a fin de fortalecer este plan de diversificación productiva que ha presentado en sociedad hace algunos meses el gobierno del presidente Humana. Este centro de excelencia del país es una alianza científico-tecnológica entre empresas, universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros y, por supuesto, el Estado peruano. Y cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que pocos seguramente conocerán los que nos están siguiendo a través de la prensa y de las redes sociales, denominado Fondesit. Este centro de excelencia busca estimular la formación de estas alianzas a fin de promover el desarrollo de investigaciones que impacten en la competitividad y la diversificación productiva del Perú. A mí me complace saber que en esta convocatoria se presentaron 22 propuestas, 22 propuestas, todas importantes, todas que seguramente continuarán su perfeccionamiento hasta alcanzar la solución de los problemas que nos aqueja como sociedad, porque en realidad la innovación tecnológica busca eso, no solamente fortalecer nuestra agenda de competitividad, fortalecer aquellos sectores de la economía que nos permitan desarrollar de forma integral como país, fortalecer el crecimiento económico, sino también resolver aquellos problemas que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica pueden hacer nuestros científicos. De todas estas propuestas, como nos explicaba Gisela, en el preámbulo de esta ceremonia pública, quedaron seis como finalistas. Y estas propuestas, estos proyectos que se presentaron a este concurso de excelencia, contaron con el financiamiento de 150 mil soles para el proyecto. Y luego de una exhaustiva selección, en diciembre del 2014, recientemente, el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad San Marcos fue declarada ganadora del concurso. Y eso nos complace, nos complace de sobremanera porque ha habido competencia, ha habido oposición, si me permiten el término, porque eso ha obligado a seleccionar la mejor propuesta y estamos en la ceremonia en la que nosotros, en esta alianza estratégica, buscamos que en un promedio de cinco años, este centro de investigación que se ha comprometido a invertir 67 millones de nuevos soles, reciba también el aporte del Estado peruano, en este caso representado por el gobierno del señor presidente Ollantumala, en un monto de 16,7 millones de nuevos soles, cuyo cheque, de forma simbólica, hoy hemos entregado, pero que se puede efectivizar porque estamos viviendo las épocas donde el dinero tiene representación y respaldo ante el Banco Central de Reserva. ¿Qué buscamos con esto? Gisela y en su momento el doctor Cotillo nos han explicado, estamos fortaleciendo las capacidades nacionales de investigación y el desarrollo de áreas claves en competitividad. Estamos generando con esta inversión de 16,7 millones más los 67 millones de este centro de investigación, generar una masa crítica de investigación colaborativa en el país, con estándares internacionales que permitan dar soluciones tecnológicas concretas a sectores claves de la economía nacional. Este centro de investigaciones tecnológicas, biomédicas y medioambientales concentrará sus investigaciones en la biotecnología, la salud, el uso de las tecnologías de información y comunicación en salud y el desarrollo de nuevos métodos para preservar el ambiente en el sector minero, como el tratamiento y utilización de relaves mineros y el uso de procesos metalúrgicos limpios, que va acorde en la misma dirección y en el mismo espíritu de la agenda desarrollada recientemente en el evento internacional de la Conferencia Internacional de los Estados, parte de la agenda del medioambiente de las Naciones Unidas, que se desarrollara en el Perú. Destaco que en este primer centro de excelencia del país que promueve la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se encuentre, como bien lo han anotado quienes me han antecedido en el uso de la palabra Universidades e Instituciones de Prestigio Internacional. Gisela nos ha señalado cuáles son ellas, provenientes de los Estados Unidos, de Brasil, de España y sin duda también obviamente la integra nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las condiciones exigidas en este concurso fueron cumplidas y superadas ampliamente por este centro de investigación tecnológico, biomédica y medioambientales que se constituye en la primera alianza científico-tecnológica que se forma en el país. Yo también me sumo a las felicitaciones del señor rector de la San Marcos hacia su plana de docentes. Ustedes para mí son los eternos estudiantes, son una población agnegada y que inspiran respeto, tienen ascendencia y un espacio bien ganado de fama internacional porque han hecho una de las finalidades principales de las universidades que es la investigación, uno de sus mejores y más importantes baluartes. El gobierno del presidente Ollantumala tiene el firme compromiso de continuar promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esperamos que el Fondo Nacional de Desarrollo en Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica Fondesit, que es el órgano ejecutor del CONCITEC, destine ese presupuesto asignado de 50,3 millones de nuevos soles para la subvención de investigaciones en ciencia y tecnología, destinó, perdón, este presupuesto en el 2014 y para el 2015 el presupuesto se ha mejorado. A través de la promoción de la ciencia y tecnología podemos encontrar alternativas para mejorar la salud y el medio ambiente de todos los peruanos y peruanas. Estamos contribuyendo a uno de los principales objetivos del gobierno, que es la inclusión social. Estas problemáticas serán ampliamente estudiadas por el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medio Ambientales, ya que serán sus principales áreas de investigación. Este es un nuevo paso que damos para encontrar soluciones para una convivencia social, con justicia, inclusión social y ser un referente en investigación científica en la región. Lo estamos haciendo juntos, pero qué bueno que el primer premio sea un reconocimiento a estos enormes valores científicos que tenemos en las universidades públicas, empezando por nuestra Universidad de Cana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También mi reconocimiento a esos 66 proyectos presentados y que compitieron en este concurso, que ha conllevado buen tiempo. Y me llama la atención de que los dos finalistas vengan de la misma Casa de Estudios que ha sido de la San Marcos. El premio que hoy estamos resaltando y el que quedó en segundo lugar también de la propia universidad. Gracias, señor embajador de los Estados Unidos, por su apoyo a través de las universidades de su país. Gracias, doctor Cotillo, por inspirar esta mística a sus docentes. Gracias también a Gisela, que nunca ha cejado en su voluntad de darle ese peso que tiene el CONCITEC a la innovación tecnológica. Nos habíamos quedado siempre con el cliché del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, pero con la gestión de Gisela Orjeda estamos enfocados a la innovación tecnológica. La diversificación productiva tiene que ser el fruto de la investigación y hoy estamos dando pasos agigantados en ese sentido. Felicitaciones a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, felicitaciones al CONCITEC. Todos los peruanos esta tarde salimos ganando. Gracias. Y quisiera informarle a la concurrencia y a la prensa que el día de mañana a las 8 horas finalmente se va a dar el saludo protocolar de los 25 presidentes regionales en ejercicio con el señor presidente de la República en Palacio de Gobierno. Yo tengo que retirarme porque precisamente tengo que ajustar la agenda. Hay varios ministros de Estado, vamos a conversar con los presidentes en funciones para hacerles saber sobre nuestras políticas públicas, los proyectos que quedaron en marcha del ejercicio 2014, la orientación que podamos darle a las nuevas autoridades que son los representantes de las 25 regiones que tenemos al interior del país. Todas han confirmado su presencia para el día de mañana. Ese es el motivo central por el que me estoy retirando para este evento que se verificará, repito, mañana jueves 8 de enero a las 8 horas en Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.